muy buenas a todos aquí vuestro amigo vecino dargamer46 vuestro youtuber de confianza cada vez el de más gente y peor persona según los nft de willy rex bueno vamos a seguir con el juegazo este de messenger vale un juego que como sabéis está inspirado en ninja gaiden de la nes pero va más allá ya veréis porque he estado escuchando cositas que ahora es muy lineal pero pero luego habrá sorpresas de muchas maneras de momento hoy haremos dos zonas nuevas en el capítulo de hoy y por desgracia ya lo aviso ahora me sabe muy mal el combate con el con el segundo boss de que he hecho hoy no se ha grabado porque he tenido que parar un momento mientras estaba peleando me con él y cuando he vuelto al cabo de dos intentos más me lo he pasado pero no estaba grabando así que bueno un poco ya comentó lo que había lo que la fase que faltaba que no se ha visto pero bueno pondré al menos el jefe para que se vea y nada espero que disfrutéis de este nuevo vídeo un abrazo venga pues seguimos un nuevo episodio de nuestro gran amigo ator y el ninja en este de messenger bueno tengo que deciros que había empezado a grabar y estaba no había puesto no me había puesto no había dado a grabar y había caído en este foso vale que dices coño estás caído en este foso tío aquí en la tienda está cuando entro me han dado como una capa para poder planear vale entonces es lo único que ha pasado ves ahora ya puedo hacer así y así puede llegar a sitios de una manera más pro bueno 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 menudo estoy hecho aquí que intentan que intentan hombre que no veis que ahora soy un shinobi absoluto ya como ya donde vas había que hay un camino cuidado esto debe ser un camino a mí no me la pegan ah pues no hubo bien 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 ahí hemos estado muy finos trabajo fino el nuestro cuidado cuidado mierda me ha dado menudo ninja estamos hechos menudo ninjas pero puedo subir por aquí este señor adiós bueno ala charmander a tu casa aquí pensaba que aquí podía haber algo no estoy planeado perfecto hay mierda no me acuerdo tengo que planear bien vale vale y ahora qué vale va a estar muy bien hombre hostia cuidado muy mal muy mal voy a morir está pensando no puedo subir ahí arriba ahora no puedo colarnos por ahí ahí lo llevas vale, vale aquí lo veo lo veo, lo veo cuidado con esto no sé si cargarme primero esto, es desgraciado pero es que si caigo yo creo que la liaré a ver, vamos a probar una cosa ahí lo llevas, mira, mira otra perla de estas trástico, hombre bueno ahí va, se me ha ido esto se me ha ido de las manos ostras estoy al principio de todo bueno madre mía claro, cuidado con esto venga, venga, venga no pasa nada ahí lo llevas ahí lo llevas, chaval ay, mierda yo no me acordaba cuidado, cuidado cuidado, cuidado bueno bueno, a ver ahí a ver, que pase este primero plas bien, bien toma ya vale, venga vale, venga ahora no me pilla por sorpresa que bueno vale, tengo que hacer esto vale, vale, vale con un buen shinobi es que no puedo guardar y si muero aquí la putada a ver vamos a ver qué movimiento se hace vale, vale, vale creo que lo tengo creo que lo tengo ahí estamos ni tan mal muy bien ya tenemos una nueva ahora esto no sé qué hará esto en teoría se abre puedo pasar por aquí me lo ponen fácil ahora para volver o vaya, premio el premio perfecto bien gracias a esto hemos de ir con cuidado porque ay, mierda vale, vale bien, bien no perdono ni una moneda me cago ahora quieren caer una caída perfecta que asqueroso ah, pero es que ahora cuando hago esto no te creo ¿qué dices? tío, otra vez desde aquí joder un poco pesados bueno, 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 bueno a ver claro, el problema es que ahora no puedo pillar lo otro mira qué cabrones voy a practicar ahora lo del salto porque al haber hecho esto del planeo me puteo un poco bien ahí lo llevas toma para ti cuidado toma ya toma ya venga, va que pase este planeamos pam venga mierda me lo voy a cargar vale, vale porque me da vida perfecto pam 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 aquí está el problema ahora a ver a ver a ver a ver vamos a ir rápido que no quiero liarla otra vez ven bien 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 venga hombre a punto de guardado algo hostia a un punto de guardado tío mira ahí hay uno creo uy no lo he visto no lo he visto me lo he comido y aquí que habrá por ahí ostras toma ya venga 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 vamos ojo este es nuevo ¿no? toma ya toma ya vale voy a guardar primero ¿veis? porque aquí abajo a lo mejor hay algo vamos a ver ojo ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¡oh! madre mía bueno traquead y multiplicaros toma ya a ver este uff cuidado me ha dado me ha dado bien vale guardado guardado esto ahí bueno hombre ¿qué dices? pero bueno vale ahora puedo ir por arriba o por abajo también ¿no? ah pero no puedo pasar por aquí estas no se abren hostia qué putada ¿no? y aquí no puedo hacer nada a ver vale bien fuerte oh vale bien lo he pillado lo he pillado perfecto vale ostras cuidado toma ya toma ya cuidado con los con los chetos qué bueno eh un mago un merlín cuidado mierda me ha dado tengo que ir a por él vale bien voy a pillar esto ahora que no se me escape ya llevo 273 eh cuidado con este míralo míralo cómo cambia el ritmo ¿eh? ¿habéis visto? vale tengo dos caminos posibles a ver este me lleva aquí no sé cuál es el bueno ahora es el problema hostia qué asco ¿eh? ah que que hola qué crueldad vale o sea claro pero si esto no me avisa yo que sé si me muero ahí claro cuidado eh cuidado con los chetos cuidado con los chetos me caguen toma ya mira 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 como si no había ahí como el esperado uy madre mía están intentando pero no pueden conmigo soy demasiado rápido soy a tori el ninja y estos míralos pa 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 ¿qué os parece eso? eh cuidado cuidado con el cheto me ha dado el cheto el cheto ha vuelto y me la ha jugado me cago en con los chetos vale pero relleno vida aquí me ha parecido súper injusto lo que ha pasado lo tengo que decir vale cuidado bien que bien hecho ahí como he cambiado el ritmo bien pues vamos por aquí claro eso es muerte mira 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 como te lo tienen todo ahí venga venga que vengan venga risquetos vale ¿ves? pero puedo cargar también las las estalactitas estas que hay aquí o como se llame ojo con esto ahora que viene vale perfecto lo engaño cuidado 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 vale vale vamos a jugarnos no 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 vamos a jugar cuidado perfecto aquí no me da ahora cuidado con el risquetos que eso sí que me da vale ahora ahí le doy ahí me subo va perfecto nada puede conmigo eh mira mira los toma ya menudo estoy hecho yo me cago vale ahora aquí vale vale lo tengo lo tengo vamos a pillarlo todo vamos venga no oh oh como se la ha jugado madre mía madre mía madre mía que bonito que maravilla que juegazo que maravilla increíble increíble este juego me está flipando vamos no sabéis cuánto va venga o sea aquí a ver vale perfecto agua hay agua aquí o qué porque está este charco aquí exactamente qué pinta esto aquí no tiene mucho sentido bueno bueno toma ya pum 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 toma para ti vamos toma ya vale 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 sin prisa no hay prisa cuelga cuidado aquí planeando planeamos oh qué traición oh qué traición perfecto recuperadísimo ahí hay algo cuidado cuidado aquí hay algo hostia el lanzapiedras un lanzapiedras perfecto perfecto aquí hay algo wow yeah aquí no hay nada no no puedo volgarme aquí vale perfecto richitos vale ahora vamos a caernos esta vez no que no me la juegue ah cuidado bien 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 hombre por fin vale no puedo todavía no puedo lo que yo quiero no puedo comprarme aún no puedo hacer la mejora que yo quería que es esta y voy a ahorrar para ella voy a ahorrar primero sé que el otro también está muy bien el impulso subacuático y todo lo que tú quieras pero primero quiero esto porque esto está aparte y siempre como va a 400 400 lo dejo para luego pero esto nos va bien porque así nos quitarán menos luego y estaré más preparado para la siguiente zona cuidado aquí cuidado que se nos lía bien que ha pasado que ha pasado que ha pasado bueno mierda él ha jugado está por él perfecto perfecto ahora sí bien seguro que me estoy dejando cosas pero a ver cuidado puedo ir por aquí no vale cuidado toma ya toma ya bueno está a otro nivel ahora mismo ya a ver aquí pensaba que aquí habría algo lo pensaba realmente venga a muerte pesado que eres muy pesado tío venga esto para mí bien vale planeando punto de guardado vale bien perfecto bueno va bien aquí hay algo pensaba que había algo ahora ya podré comprar eso la próxima cuidado jugo en locidad estoy endiabladísimo estoy vale lo veo lo veo toma ya ah ahí ahí toma ya bueno 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 festival que festival uy mierda no me lo esperaba no me lo esperaba me ha pillado aquí me ha pillado cuidado con este vea aquí no llego deja que escupa cuidado cuidado que muero que muero que muero ay dios ay dios ay dios ay dios que muero está el límite fantástico venida a mi poder esto lo podría haber roto creo también si me equivoco si pero aquí se puede romper también poder muy mal ahora es que me los encuentro enfrente tíos que claro ahí bien no vale oh mierda vale uy mierda 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 que mal voy a morir voy a morir ahí está ahí está ahí está ahí está complicado un poco la vida el tío me cago en venga vale bien genial se viene jefazo y ahora sí que ya voy a comprar eso vale a ver aquí el amigo vamos a mejorar puedo mejorar por un lado esto que ya sí ya lo tengo y ojo porque podría mejorar más cosas el impulso subacuático que ya me lo ha dicho varias veces yo creo que es mejor ahorrar un poco para lo otro lo del lo de los puntos de vida ahora sí que yo creo que es más interesante ahorrar para esto pero bueno esto no vale mucho si te lo vas a pensar al ataque con el traje al lado cuidado al final he pillado esto va así venga voy a seguir preguntando me dice que el armario nada de nada que el armario ni tocarlo que ni me va a hacer que vaya venga guardado a ver a ver que jefe nos encontramos ahora venga ojo ostras es la cosa tío vale 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 le veo hay que ir con cuidado con los puños por lo que veo que hace vale ya lo veo genial vale ostras vamos a intentar que no nos de hay lo veo ostras que cabrón vale cuidado ah y cuando me hace eso me estoy jodido vale ahora si a ver pero salta bien cabrón toma ya toma ya ostras problemas que me quedo ahí vale 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 hombre mira al menos ahora me ha rellenado la vida tío que si no está jodido al menos no te si no te pone la vida entera vale lo de las manos he de vigilar un poco a ver como lo controlo eso vale tenemos que darle a la parte esta para que me deje pasar no es que no es muy rápido el personaje no es muy rápido me acaban de dar tontísimamente vale bien vale esta vez tenía que hacerlo así vale ahora si que paso vale cuidado ahora es que hace como un doble movimiento ves vale cuidado prefiero ir despacio cuidado vale aunque a lo mejor hay una manera mejor vale ahora puedo pasar es que no encuentro el punto tío es que no encuentro el punto hoy mierda no vale vale joder que apuntado no pasa nada mejor ir al espacio no es difícil no es difícil no es difícil pasa que yo es que soy muy tontito a ver vale 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 ya me he fijado te da tiempo porque ves como crece un momento los pinchos vale vale uy 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 esto es nuevo esto no lo había hecho antes vamos vale he de bajar he de bajar he de bajar porque si no estaba muerto ya uy uy vale vamos a ahí mierda estoy muerto ya vámonos venga a ver que hace uy me engaña ay oh tío que putadón bueno 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 lo tenemos ya casi dame vida tío dime que me das vida oh que bien vale yo creo que ya ahora ya le tengo el punto eh lástima que me ha dado algún golpe tonto incluso al principio me he movido antes de tiempo y ya había perdido un toque ahí ves en cuanto a esto baje me espero vale ahora es la mía venga vale perfecto y vamos a esperar no hay prisa no hay prisa vale no voy a hacer el tonto esta vez vale cuidado vale venga vamos vale es que hace este retroceso vale ahora vamos importante llegar lo antes posible vale antes de que suba esto bien vale cuidado vale es que es como la cosa hay mierda me ha dado algo ya me ha dado tontamente la bola ha sido la bola ha sido la bola bueno no pasa nada venga 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 vale vamos allá vale venga cuidado no me ha dado la bola me ha dado la bola merda no llego no llego no llego la he cagado la he cagado la he cagado la he cagado yo solo otra vez venga va vamos ahora si ahora si ahora si vale cuidado uy venga a ver si le doy algún toque vale ahora ya se vuelve loco creo cuidado que aquí se vuelve loco vale cuidado oh cabrón vale hostia que ha pasado ostras cuidado no te creo que tengo que luchar con esto hostia que tiene otra fase que cabrón tenía otra fase vale le tengo que tirar shurikens vale 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 ostras pedrín me cago vale 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 venga por el otra vez está guay está muy guay el jefe este me gusta a ver si lo hago bien sin prisa este tramo sin prisa va y sobre todo que aquí no me quite vida tío venga va vale 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 bien vamos allá capum capum ahora con este ataque aún puedo subir por cualquier de los dos lados o sea que vale importante y puedo tener un toque aquí vale venga vale vale ahora ya creo que cambia mierda y aquí la lío ya ya la he liado vamos que mal vale 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 cuidado ahí ya se vuelve loco esto vale vale vamos vale va a venir a por mí otra vez vale no sabía vale está cabreadísimo vale 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 ahora me queda un poco de vida así que hay que intentarlo venga va uuuh 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 hay que esquivarle uuuh 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 que no se vaya del mapa guys uuuh no sigo uy, 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 maldito vale, cuidado se acabó, se acabó vale, bravo, bravo fantástico espérate, bueno, se acabó oye, gracias por destruir mi golem bueno, me atacaste tú primero ¿qué dices? llevo siglos excavando en esas cavernas y me atacaste porque sí de eso nada, de eso todo de eso nada mira, tienes razón, entiendo que me consideras una amenaza supongo que mi instinto de supervivencia actúa demasiado rápido lo entiendo, no pasa nada oye, siento haber destruido tu golem ¿vale? no te preocupes en serio, lo siento tranquilo, ha sido un error bueno, ¿cómo salgo de aquí? oh, te ajustaré el viento suerte con tu misión vale, vale, haciendo amigos, eh culpa mía está genial, tío los diálogos de este juego son la hostia adiós, amigo eh, puedo hablar con él puedes salir usando el túnel de viento de verdad nuestro malentendido ya está olvidado y si no voy diciendo que vale voy tirando, eh oh, pobre está triste en el fondo está triste pantano de hongopúas me cago y los nombres son tremendos, eh ojo ya son hongopúas, eh vale, vale, vale a esto yo creo que me me imagino que vale, hay que ir con cuidado porque las arenas estas vale bien hostia que disparan algo me cago en me cago en todo no lo sabía vale, vale, vale bien hostia, mira este que malo bueno se ha caído sin pinchos el desgraciado eso sí, eh que te lo digo hombre repitiendo enemigos hombre, alguna vez tendrán que repetirlos también ostras que cabrón toma ya tiro yo a ver vamos a pillar esto no uff uy no podré no podré no podré porque no puedo saltar ahora como yo quiero ves por eso por ir es que ahora como tengo lo de planear me cuesta saltar de la otra manera a ver tengo que practicar tío porque no me sale tío venga me ha dado no, 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 no ostras que crueldad no pues lo siento mucho pero no pudiera por eso los conozco los conozco a esto ya vale vale nada, nada no tengo dinero tengo moneditas suficientes bien que pesado que pesado estos tíos uy espérate espérate se me ha quedado no no, no se moverá vale, vale, vale ay, mierda que si sabes que pasa que si me voy lejos mira ya me pasa esto oh, oh mira, mira, mira no, la he cagado la he cagado paso de ellos hostia que es eso oh no veas vale vale ahora me ha funcionado el salto ves toma, este flipado cuidado que estos tienen mala leche se encabronan mucho, mucho, mucho vengan que vengan pues no vienen ahora sí ay hostia no paran de venir bueno vale jo aquí todo pesados que son estos a ver suerte que me están dando bastante vida en esta zona porque estos no sé cómo esquivarlos tío uy no 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 uff sabía yo maldito es que sí venga mierda ahí no llevas chaval a ver tía vale 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 el problema aquí lo tendremos con el aguilucho tío no te creo a ver bueno ahora estoy cerca vale 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 cuidado con este cabronazo ves sabía yo que rabia me dan y este que pero me está robando monedas tío a ver vale que venga que venga ala cagar chaval oh que vuelve que vuelve bien bien ahí ha estado bien pues por nada pero ha estado muy bien no quiero ponerme aquí super méritos pero lo he hecho muy bien vale perfecto esto no se puede eliminar vale bien 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 uy uy quiero mirar una cosa a ver habilidades esto las corrientes lo puedo desequipar no no me deja tío yo no 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 yo ya tío bien, vale, a tomar por saco chaval, tú también, estos shuriken que te llevas chaval, Míralo, que bueno soy, madre mía, vale, me quedo aquí en medio bien, vamos no me ha pillado, me ha tirado la bola, pero nada, que parguelini, a ver, ¿puedo mejorar algo ya? a ver, ¿puedo mejorar esto? ataque con el traje al lado, esto sí que puede estar bien, ¿no? para atacar hacia abajo, si es que puede estar bien este, ¿no? lo que pasa es que es baratillo, yo me ahorraría un poquito más, para pronto poder tener estas mejoras, ¿no? yo creo que sí, ¿eh? mira, todo igual, todo daño de riesgo igual o superior a 2 se reduce en 1, tía, este está muy bien, ¿eh? vale, 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 vale vamos a ahorrar un poco mierda joder wow, wow, wow wow, qué mal qué mal wow, qué mal mierda eh, a ver esto no Jo tío que putada No poder hacerlo bien Bueno no me espiaré estos tío Que rabia eh Es que me planea Y no me sale bien Va que se va Bien Bien Uy Espera, 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 espera. Espera, que están ahí esperándome los dos, cabrones. Vale. Ay, Dios, que me da el pincho. Vale, perfecto. A ver que venga. Vale. La música mola mucho este nivel también, eh. A ver, cuida, que no sé qué hace. ¡Hostia! ¡Ostras! ¡Mierda! Es que claro, no, no, es que no... No tiene sentido esto, eh. Vale, vale. ¡Baja! Bien, punto de guardado. Interesante. Vale. Cuidado aquí, eh. Sabrón. A ver, voy a intentar ir aquí primero, eh. ¡Oh, no puedo pasar! ¡Qué putada! Pensaba que podía pasar por ahí. ¡Ostras! Bien, ya está. Vale, ahora sí que puedo comprar algo, ¿no? Vale, puedo hacer lo de las cargas. Y lo otro era... 320. No sé qué es mejor, eh. Ah, venga, sí. Vamos a darle a esto. Es igual. Vale. A ver, es quien es esta, o este. Es una chica, ¿no? Vaya, vaya, parece que tenemos un intruso. Tienes que salir de aquí, esto está lleno de monstruos. Oh, ¿te han asustado mis hongopúas? Así que es cierto. Ja, ja, ja. ¿No te gusta mi ejército? Pues es una pena, porque vas a unirte a él. What? Un momento. ¿Ese pergamino? No puede ser. ¿Cómo? No, imposible. Arrodíate ante tu reina y recibe la maldición de las púas. ¡Me cago! Hostia, ¿ara qué? A ver, pues... Hostia, ¿cómo no puedo subirme? ¡Wow! Ostras, tengo que esquivar todo lo que haga, creo. Tengo que esquivar las púas, como sea. Vale, cuidado. ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Venga, hombre! Sí, hombre, los he fallado todos, ¿sabes? ¡Mierda! ¿Qué dices? ¡Ostras! Vale, me ha dado algo. No sé qué me ha dado. ¡Qué cabrona, tío! ¿Ves? ¡Wow! ¡Ay, su padre! ¡Pero! ¡Qué, qué, qué, qué timo! ¡Qué timo! ¡Qué timo de vos! ¡Qué timo! Así no mola, tío, así no. Así no. Así como nosotros, muy bien. Este no. Este no. Fatal. Muy mal. Estamos ante el boss más injusto del juego, de momento. El único en el que no hay un criterio realmente que entiendas. Te puede, salta hasta donde te pueda pillar, da igual lo que hagas. Es que le da igual, es que le da igual. Que le da absolutamente igual a ella. Salta donde le da la gana, te pilla por donde le da la gana, y tú no puedes hacer nada. Increíble. Vale. A ver. ¡Oh! ¡Me cago en su...! Ya estoy muerto otra vez. ¡Me cago en su vida, eh! No pasa nada, no pasa nada. ¡Oh! 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 ¡Me cago en tu... ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! Venga, otro intento con la cerda esta. Es muy lento este combate, muy tedioso. Y esperar además que no te dé, ¿sabes? ¡Ay! Pero, a ver, no, por favor, no me des. No me des ahora. No me des. No me des ahora. Va, a ver. ¡Eh! Venga. ¡Ah! ¡No te creo! Después de 15 intentos... O más... Al final he descubierto que la mejor manera... Hay una segunda fase... En la que ya no solo te tira el látigo... Y tal, ¿sabes? Sino que luego... Te lanza más plantas... Y baja por ti. Lo mejor eso... Para lo que me ha surtido efecto... Es dejar que me convierta en seta... Para que se vaya acercando... Darle rápido para convertirme yo otra vez... En ninja... Y darle golpes. Y esa ha sido la manera. Me la acabo de pasar... Pero me cago en... Que no estaba grabando. Bueno, en fin. Total, que al ganarla... Se ha salido este bicho... Que se parece al otro, al rojo... Y él está contando ahora su vida. Dice... Me exigieron hace mucho tiempo... Cuando sufrió una maldición... Junto a la mi mensajera. Vale, o sea que esta tía... Con la que hemos luchado... Era la mensajera. Esa voz... No serás... La que va a largarse de aquí... No lo dudes. Nos vemos. Hasta luego. Bueno. Total, que se ha alargado... ¿Qué ha pasado aquí? No entendemos nada. Vale. Pues nada. Me sabe mal. Porque como siempre... Por tener que parar un momento... Un boss que se ha perdido. Joder. Que rabia, tío. Lo juro, eh. Pero bueno. Al final ya está. Logrado. Y vamos a seguir. Venga. Aquí no hay nada. Pues no. Riscos abrasadores ya. Vale. Pues nada. Bueno, pues zona nueva. Y... Lo vamos a dejar aquí, ¿no? Porque... Para no empezar... No poder terminar esta zona... Prefiero dejarlo aquí. Y... Seguimos mañana, si puedo... En un nuevo vídeo de este Messenger. Me saben mal... Que no ha... Que no se ha podido ver el final... Del jefe este. Ya os digo. Me sabe muy mal. Pero... Es lo que hay. En fin. Nos vemos muy pronto. Espero que vaya todo muy bien. Adiós. informations. No. Acabotہ. La 入gl& No. No. ¡Suscríbete!